Esta cosa que no lo soy, o comunicador, y tuviera que dar mi punto de vista de quién es favorito, seguramente diga Central. Es que vos sabés que ayer lo decíamos, es inevitable, así Central hubiese... ¿Cómo hacés para decir que no? Claro, ¿cómo hacés para decir que no? Nosotros tres podemos entreverarnos. Sí. Ahora, yo creo que tampoco es tan fácil para Central. ¿Y en su lugar? Yo he estado con gente de Central que ya esto lo ve como que ya pasó. Como que esto hay que jugarlo por jugarlo. No todos, pero algunos... Perdón, ¿cuándo decís que ya pasó qué? Como que ya iba en coche. La primera serie. La primera serie. Y yo tengo otra perspectiva, me da la impresión de que no va a ser tan sencillo. Hay que salir, hay que ir a jugar al Medina de Sedentano, hay que ir a jugar a Flores. Yo no sé cómo estará la cancha de Independiente. Independiente el año pasado, simplemente a modo de información, jugó en el estadio. Pero ha jugado mucho en cancha de Independiente también. Después de Aguas Corrientes, un equipo que se reforzó, porque aparentemente es el invitado para la Copa y quería insinuar o tener algún otro tipo de posibilidades, por lo menos de avanzar un poco. Y nosotros que no nos sobra nada. Entonces, es inevitable dar a Central como candidato, pero soy reiterativo con esto, no lo veo tan claro como lo ven algunos de que sea el que termine con el primer lugar. El tema que después trae es agua para tu molino. ¿Por? ¿Por agua corriente? No, es bueno una de las... Muy bueno. Muy bueno, lo tenemos que traer. Y nada, porque en la interna una de las motivaciones puede ser esa. ¿Para mí? Sí, para el líder. Por supuesto. También, así como dije que el candidato natural es Central, no es el Central de hace 10 años. Ni el año pasado. Sí sigue manteniendo algo que para mí es esencial en un cuadro de fútbol que quiere ganar. Y que lo ha tenido Central y que lo han tenido todos los equipos que en algún momento consiguen algo. Y es que hay jugadores que en determinado momento te sacan del pelo. Y eso todavía en algunos jugadores los conserva Central. Porque puede ser el Chumbo Hernández de tiro libre, puede ser Rebollo subiendo en algún córner, en alguna pelota quieta. Y son jugadores que hacen lo que vos no podés predecir. Guardado en algún partido. Vos podés entrenar, acerrar las líneas, que no entre pelotas entre las líneas, que uno sobre. Pero si tiene un tiro libre de 40 metros, la meten en el ángulo, es impredecible. Entonces, eso lo sigue manteniendo Central. Tiene dos o tres jugadores con mucha experiencia y después creo que le han sumado gente joven. Es un equipo interesante, pero no tan equipo como el que tenía hace 10 años. Ayer hablábamos, justamente estábamos hablando de River con Jorge. Y tomábamos como antecedente en el que yo creo que River Plate se puede reflejar para pensar en hacer un buen torneo. Lo que hace algunos años le pasó a Nacional. Lo que logró San Lorenzo. Creo que son los dos equipos con más perfil para...